Vamos al set, vamos al set, vamos a hablar solamente del set. Gaps won't come to Tama. Gaps won't come to Tama, right? Oh Tama, you got no idea. Si yo estoy aquí, Gaps tiene que estar lo mismo, fácil, 100%. Ok, tenemos a Tavian contra Erman. This is gonna be fun. Me acaba de salir una bomba de... con Tama, pero... NSF don't leave, no puedo. I can't say it. Yo espero que se haya escuchado. Ok. Ok, esto tenemos... Elman es Zuni en este matchup. Tenemos elman versus... Está bien, esto es un buen matchup. Esto es segundo round. Esto es... Vitals, este... Oh no Estaba cooking ahí por... No, tenemos Tabian, Tabian siempre Falmea los Junior League Esto... Smash VR Pero tenemos a Elman que esta Ok Tiene los Blue Thunder Smash Y puso la música de Sonic Eek, ese es el Power Up Eek Se lo sacó a Blue y le ganó Sé que Sonic gana todos los matchups Pero la verdad Yo no sé cómo pueden ser los counters de Lucina Lucina puede jugarlo bien en Spacial Es el mismo Gameplay de Lucina Todo el tiempo en Spacial y ya Hay mucho más que puede hacer No, sube bien ahora mismo porque Aproaching Ahí... El podía hacerle un Fear ahí Pero como que ya le funcionó el Edge Guard We're really short staff Dio Conde Por lo commenting We definitely are pero Pero... Oh... Creo que Diosilek El man manda bastante paciente Quieren los hits que tiene que hacer Estaba haciendo bastante bien Está paciente No está desesperándose ni nada El man is winning this Él quiere entrar al Championship Para negarme a mí y ganarlo Jajajaja Sacar los Reset Sí Fue buena pero el Dancing Blade Le ganó ese... Medio difícil, a veces Kale alucina Pero el Upsteel No sabe... Ah... Realmente no puede hacer ese combo tío No... Caer el propio Ok... ¿No fue Upsteel o Upsteel? Sí No... Pero justo en el frente se va a caer No... Fue Upsteel o Upsteel No porque estaba cayendo Ah whatever Ah no... Fue algo cool Agree with you Choqueyu Que en todo el mundo debería dropear a Ike Everyone should drop Ike Ike es medio cool Tiene más sus que Lucy Vamos a dropearlo Tiene que cargar ahí una F Uy Ok Ok Ayy... Dios mío Ah... Tiene 228 Ok... Ok... Can close it out O... Ok... Personjero puede hacerle Sonic Pero se está tilteando You cannot get tilted Against L-Man I've been there I've been there Trust me bro Don't get tilted No he's the same thing No he has no fear I know I wanted to do this This spin charge there I like time to throw some un poquito ahí mismo también lo que tiene es el high ahí como got this, we got this top of the 5 got up this move total también brushes it off es la música, tranquilo yo pongo tu ahora otro paro I got you todo buye man correcto vamos a dejar poner yo voy a jugar este choice clásico tu papá George I am not liking this choice at all no actually escogí el mejor escogí el mejor de todo el stage de los Olimar picks que malísimo escogí el mejor entre había uno en Brawl que quitaron que me encantaba era en japonés ya se cogí a cualquier otro environmental 3 2 porque ustedes van a poner las ruedas ¿por qué ustedes harían esto? como por qué es la hispest suena esto es nuzfeste no lo acercaré Kaby realmente te comenten esto es trabaja por algún motivo ¡Vamos! Los ruedas mental ¡Coki! Un coqui le metería súper duro Añadir ahí, ¡ah! ¿Dónde cambió la pantalla a nosotros que aceptó el match? Nosotros como que hablando al Twitch chat y qué sé yo, vacilando ¡No! 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 Lo siento si ven estos bots, no piensen que disrespec... Para mí es una falta de respeto que pongan los ruedas ambientales Así que, para ser honestos, ustedes lo hicieron primero Esto es parte de... No, no, desde que entraron ahí yo, eso no es todo, bro Eso no es todo Un pequeño batalla ¿Te está quejando que está en un pequeño batalla? Sí Sí, me estoy quejando Tengo todo el derecho también ¡Uh! ¡Buena, buena! Espérate a ver... El sabía, el sabía ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Mira! 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 Con los jugadores cuando si ven esto En verdad Yo sé que a veces I just roast people Pero si me ponen environmental noises I'm just gonna get even worse Ok, I'm sorry Sorry, I'm trying to be better But you guys are not helping God really gave me my toughest battle Environmental noises Dan está jugando mejor que el primer juego Tienen que tener que cuidar con estos edgeguards Que es lo que lo está chavando mucho Ya, ya tiene control Bueno, ya lo peleo Bueno, no sabía que iba a tirarle eso Let's talk basketball, guys Mano, en verdad Ya yo no estoy viendo tanto baloncesto Lo único que se son por los memes Sé que pasó algo recientemente con Jamo Rand Eso me dio risa Puedo hablar de fútbol O sea, soccer También sé un poquito de NFL Sé más NFL que baloncesto Yo sé KFC Más último Ah Entendí que dijiste KFC KFC UFC KFC Commentate this Like a soccer offense Pero en qué idioma Porque cambia la dinámica Así en inglés Como que Oh That's a beautiful pass Pero Pero Lo puedo hacer en portugués si quieres Áncala Messi Áncala Messi Áncala Taliente Pero no puede Así que El mal le dio con el Javi Entonces El mal le dio con el Javi Y GOOOOOOL GOOOOOOL Messi GOOOOOOL Messi Messi GOOOOOOL GOOOOOOL Gol, 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 gol Ave María, Manolo, ¿no viste ese gol? Golazo, santa madre Eso tío, que también te vaya a meter en juego el próximo Vamos a ver YAS2 Vamos a ver Vamos a ver como que Y faltan los próximos 3 Bueno, vamos a Game 3 Yo espero que esto llegue a Game 5 Esto se va a poner bien bueno Faltan los próximos 3 juegos Está bien Bueno, está bien Un don a los próximos 2 Y después faltan los otros El último Esperemos que se quede Game 5 Porque todos están bien No, este es el tercer juego que estamos poniendo Ah, ¿verdad? Porque vimos el del de Asi El de Asi Los van a odiar cuando vuelvan a ver los pasos No, no, yo puedo seguir Es que es difícil comentar como eso que en nuestro tercer stock Hay que ponerlo como que en un last stock situation High percentage Ahí es como que Madres santa Si le gana, mañana voy a la iglesia Me convierto Tiene que pasar que toda la vez A ver si con el Elkern Él va a hacer el OP Y entonces también va a hacerle el backer ¡Todo maría! Le ganó el de Sonic, que se yo digo. Sí, pero ahora mismo no se puede hacer eso. No puedo estarle hablando tan rápido. Pero vemos que le está yendo mucho mejor a Tavian ahora. Eso se llevó, back throw, se lo llevó cómodo. Muy bien. Ahí se dio ahí cómodo. Ahora, hay dos opciones que puede hacer ahora. Campear o utilizar esa ventaja a tu favor. Hacer que he approaches y punish. Ahí puede hacer mejor Up Tilt y convertirlo en una interacción un poquito más larga. Pero nada. He set y volver a hacerlo. No sé qué hizo ahí, pero le funcionó somehow. Están evitando esto. Esto Up es muy... Esa opción es un poquito risky. Pero todavía tiene... Eso fue... Humming attack. No sé cuál es el que hacen para Tyler. Sí. Viste, está haciendo... Es peligroso. Agaje de eso. Ok. Está buscando algo saucy. Él quiere clipearlo. Él quiere que... Él quiere aparecer en Jeet Smash. Back throw. ¿Estamos fuera para el... No, no. Estamos quedando con el Spring. En verdad, yo detesto... En verdad, todos los Sonic lo hacen. Hasta el mismo Sonic. Pero es como que el más... El Edge Guard más sencillo, no en Kamero. Estirar el Spring. Entonces... Eh... Creo que también... Down Smash hace... A puta. Yo creo que hizo más... Yo no he visto ese... Ahora que lo pienso... Yo... Nunca he visto... Como que... En los torneos de estos... Los top players... Level Sonic hacer Down Smash. Lo he visto como uno o dos veces. ¿No te acuerdas cuando... ¿Te acuerdas cuando... ¿Te acuerdas cuando... Este gol era como que... Todo era una bola así. La bolita. Todos los moves de Sonic. Sí, eso nos rompió. Chill. Espérate. Tu vas a perder este stock. Necesitas hacer un poquito más de porcentaje. ¿O vas a crumble? Poner Down Grab. Vamos. Ok. Aquí estamos. Ok. Wow. Oh, el Tomahawk. El man. No lo había visto. Top player. El man. Hey. Dash moving. Espérate. Uy, pero... El tiene los reads, pero no está como que... Terminándolo. Like, he has it. Pero... ¿Qué tú haces? What? Hard reading. El está haciendo eso mismo. En 58. En vez de hacer los combos y eso... El está decidiendo hacer hard reads. Es como que... Don't do... Stop doing hard reads. En verdad es super cool. I love it. Pero no... No es... No es... ¿Cuál es la palabra? No es... Se me olvidó la palabra. Alguien ayúdeme. ¿Cómo es la palabra? Este... Optimal. Optimal. Hacer un... Hacer un... Hard read. Stop going for the... GOOOOOOOL. Agua pa' los gallos. Le dio pa' llevarle. Le dio... Tú te das pa' más y Agües triste, solitario de... Y... Y triste. ¿Qué? ¿Qué? Tres tristes trígueres comen trigo en un trigal. Hei... Uy... Viene, viene, viene Combo. ¿Dónde fuimos? ¿Dónde fuimos? ¿Dónde fuimos? ¿Dónde fuimos? ¿De qué vamos? Esto Smashville. The third stage. Yo creo que es un buen stage para ambos. ¿Qué dice? Sí. ¿No es el peor stage para Sonic? No, no, esa es la cosa, pero realmente necesitas correr con Sonic. Como, puedes ser agresivo. Imagina este stage. Con esa plataforma puedes extender tus combos. Obviamente el plan de Sonic main siempre es correr, que aquí se hace más difícil. Pero, you know, that's fake. Es fake bad. Es como el matchup de Game Man watching Sephiroth. Fake losing. Ope. Mira, el solo dropeó el juego y el mandal importó, el siguió. Ya sabes, no importa. Puedes chequear tu TikTok, tu Instagram. No importa, te voy a matar tan duro. Estaba re-tweeting. Estaba re-tweeting. Estaba re-tweeting. Te intentes, lo que te env OK, entre ellos. Estaba re-tweeting en dos casos de 450. Fijaos en dos casos de 2016. Estaba sentido no tuve, pero cualquier otro risco. Estaba re-tweeting. No. Estaba re-tweeting le fet. ¡Scratch your eye! Esto está adentro. Mira, esto está... Eso no... Nunca vayas para un tercer Punish. Resetea neutral y vuelvo otra vez. Eso es lo que pasa. Coge lo suave, mijo. Vamos a ver. Y la tribuna se vuelve loco. Se acabó, wow. ¿Dónde se llevó el...? Wow. ¿Ahora qué es? ¡Ave María! Esto ya está ahí. Se levantó. Ahora podemos hacerlo como sea. Yo voy a ganar este... ¡Ave María! Que así le rompe el chill, pero no le importa. Lo va a seguir intentando. Va a hacer el Spin Dash para tirar. Lucina va a hacer Dash Back. Lo que va a hacer es... ¡Pamear! No sé. El man, el man, el man. El man. El man. Damián, Damián, Damián. Small dodge. Dash... Dash attack. Fair. Downfield. ¡Oh! ¡Oh! Resete, neutral. ¡Oh! 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 Un DK punch! ¡DK punch! ¡No sé cómo se llama ese... ¿No tienes el mejor DK de Puerto Rico? ¡Es verdad! Te estoy provocando Byderboy, yo sé que como 6 que dicen que son los meos... Este... ¡Ay! ¡Se murió! ¡El buché! ¡Se murió el buché! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! No, 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 no.